Aplausos ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué necesitas? Enséñame tu muñequita En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Con nuestro corazón lleno de fe, nos dirigimos a Dios para pedir por todos estos hermanos y hermanas nuestros que terminan su educación primaria, un momento muy importante para ellos y para ustedes, a ustedes, papás, profesores y personas que les acompañan. Un momento. ¿Alguien que se anime? ¿Alguno de los papás? A ver, ¿cuál es el silencio? ¿Alguien? 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 Gracias. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo de Policía Hermanos, llevemos este tesoro en vasitas de barba para que se vea que esta fuerza transordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos todas las pruebas, pero no nos amiciamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar dispuesto a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra casa contada, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de Jesús que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes de manera que, al extender con la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracia para gloria de Dios. Palabra de Dios. Calabamos, Señor. Hay cosas en las que tienen que tener mucho cuidado. Papá, ¿cuánto tiempo se necesita para echar una vida? ¿Una ir? ¿Un mes? ¿Una semana? Para echar a perder una vida, se necesita en un instante. Una vez cerrarse ojos. Y ustedes son buenos. Les han enseñado cosas buenas. Pero a veces, solo porque en algún momento no hicieron caso, se puede perder su vida y comprometerla terriblemente. ¿Saben cuántas fotografías hay en adolescentes que están desaparecidos y desaparecidas? ¿Saben cuántos papás y mamás andan buscando a sus hijos? ¡Una! Pónganle atención a sus papás, de verdad. No hay nada, dice la lectura, en donde se haga, si no es, por su bien. Ustedes son muy inquietos, unos más que otros. Y por estar distraídos, pueden perder grandes cosas en la vida. Y bueno, si hoy, pueden decir, terminamos la primaria, con la ayuda de los profesores, con la ayuda de la familia, pero también con su esfuerzo. Ustedes van a poder lograr, hacer grandes cosas, pero si están atentos, y están dedicados, y se aprenden a escuchar también a los mayores. Insisto, ustedes saben muchas cosas, pero no todavía los saben todos. Segunda pregunta, a los papás. ¿Cuánto tiempo se necesita para recuperar una vida que se está a perder? ¿Un instante? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿No? Se necesita otra vida. Y a veces no se recupera tan fácilmente. Esa es la primera idea. No se confíe. El estar aquí es para pedirle a Dios que los cuide, que los proteja, agradecerle que pueden terminar una etapa de formación, pero necesitan ustedes colaborar, estar atentos y cuidar. La segunda idea, hay un piso que conocemos mucho en México que dice no todo lo que brilla es oro. No se deslumbre. Las cosas no son tan fáciles como a veces pensamos. O no todo aquello que se presenta como alcanzable, como deseable, es lo mejor. Recuerden, la misma naturaleza para salvar para salvar a una víctima tiene cosas bellas para atraer. No se dejen deslumbrar. En las redes no todo lo que ahí se dice es verdad. la verdad es una manera de socializar, pero lejos de ser un espacio en donde se puede encontrar verdaderos caminos, a veces puede ser también pasados. No se dejen engañar. y de verdad por eso es que la iglesia una y otra vez insiste. No nos apartemos de Dios, no nos apartemos de nuestra familia. Estemos atentos. ¿Va? Algunos serán tan inteligentes, pero en las redes se van a vivir y cerrar de ojos los engañan. Tengo gracias porque en la escuela encontramos amistad, conocimiento para nuestro crecimiento y madurez. Gracias porque nos haces capaces de pensar y de conocer todo lo necesario para ser profesionista. Y todo ello lo logramos también con la ayuda de nuestro papá. En un momento de silencio piensen en su papá, en su mamá, su nombre. Imaginen todo lo que ellos han tenido que hacer, realizar para que ustedes llegaran a este momento. Repetimos. te pedimos que los bendiga, te pedimos que los bendiga, que los proteja, que los proteja, y que les premies, que les premies, que les premies, todo aquello, todo aquello, que hacen con sacrificio, que hacen con sacrificio, por nosotros, por nosotros, que la Virgen María, la Virgen María, y San José, y San José, los acompañen siempre, que nos acompañen siempre, y a nosotros, y a nosotros, concédenos, concédenos, el don de la sabiduría, el don de la sabiduría, amén. amén. Ahora, den un fuerte aplauso a sus papás. ¿Pueden tomar asiento? Ténganse a los vitales, autores del Padre Divino, de manera que se conviertan, para nuestro bien, en el cuerpo, en la sangre, del Hijo Jesucristo, porque Jesús, en aquella tarde, antes de morir, por nosotros, mientras se daba, por último, en esos discípulos, tomó el pan. Te dio gracias, lo partió, y se los dio diciendo, tomen, y coman, todos de él, porque esto es el cuerpo, que será entregado, por ustedes. Señor mío, y Dios mío, de mismo modo, tomó el cariñero de mí, te dio gracias, de noé, y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen, y beban todos de él, porque ese es el cariño de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración, mío, Señor mío, y Dios mío, y Dios mío, hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, y Dios mío, Señor Jesús. Padre Santo, tú lo llamaste, para que con alegría, Dios todo poderoso, que mediante este pan de vida, se diga de hablar a los siervos, de las atadoras del pecado, y restaurar cruzadamente sus fuerzas, concedemos crecer sin cesar, y esperanzas en el ator, porque Cristo nuestro Señor, le encomendamos nuestra actitud, a la Virgen María, decimos, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres, y bendita es el propio día, que entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros, los pecadores, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, el Señor es contigo, a ustedes, la bendición de Dios, todo poderoso, Padre, y Hijo, y Espíritu Santo, que permanezca siempre, y con todos ustedes, Amén. Muchas gracias, terminamos, vimos toda esta misa, que la bendición, la bendición, que la bendición, una bendición, una bendición, ientan, de los Bogos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.